Este viernes arranca el Campeonato de Clausura Femenino en el país, como lo hicieron en el torneo anterior. Abrirán la jornada La Juelense y Sporting, campeón y subcampeón precisamente. El encuentro se realizará a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Bien, creo que hay equipo y el rival obviamente con el sabor agridulce de arrancar el campeonato, pero que sea el rival que la verdad vivimos en la final pasada, pero bien, hay que enfrentar, salir adelante de lo que nos pasó y revertir la situación, trabajar un poco lo mental que va a ser importante. A la misma hora jugarán Dimas Escazú y Pocosín en el Estadio Nicolás Macís. El sábado Cofo Papalmares recibirá a Rediano a las 6 de la tarde y cerrarán en primera fecha Pérez Celedón y Zapriza el lunes 7 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Está muy bien que los equipos se hayan reforzado porque, a ver, eso es un apoyo a lo fútbol femenino, entonces por ese lado bien y por nosotros también porque el nivel va a ser más alto, es más competitivo, creo que es mejor para todos, pero como te digo, Zapriza es simplemente ganar y ese es nuestro objetivo siempre, siempre. Seleccionadas nacionales cuestionaron que jugadoras que estuvieron en el Mundial deban presentarse a estos juegos de la primera fecha del torneo local e inclusive disputar minutos. Estamos dos días viajando, yo solo quiero llegar a mi casa a descansar y hay compañeras que ya mañana juegan, yo no entiendo eso, ellos tendrán sus tiempos y tendrán sus razones para hacerlos, pero a veces se deja de lado, yo creo que esa figura humana también de nosotras como personas que, a ver, que no estamos felices de que nos haya ido como nos fue y que llegar de un viaje tan largo y todavía tener que presentarse en el caso de ellas, yo creo que, no sé si es un tema de coordinación, no sé. A eso me refiero, no hay como una coordinación, un trabajo en equipo en cuanto a planificación, en cuanto a procesos, se entiende que hay un torneo nacional, pero ¿cómo podemos todos trabajar en pro del fútbol femenino? Los clubes se ven beneficiados de la selección también. La escuadra nacional arribó este jueves a suelo nacional tras su participación en la Copa del Mundo de Australia Nueva Zelanda.